El pasado 30 de septiembre de 2019, el Papa Francisco instituyó en su carta apostólica a Peruit Ilis el tercer domingo del tiempo ordinario como domingo de la Palabra de Dios, un paso más en el camino abierto por la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Es necesario que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella. Vamos a celebrar el tercer domingo del tiempo ordinario que el Papa Francisco ha querido que sea el domingo de la Palabra de Dios. Como bien sabemos, la liturgia de la Eucaristía tiene dos partes, la primera que es la liturgia de la Palabra y la segunda que es propiamente la liturgia eucarística. La Palabra de Dios es muy importante en la vida de un cristiano, no podía ser menos en la celebración de la Eucaristía. La Palabra de Dios no es una palabra humana que puede resultar engañosa o falsa. La Palabra de Dios es una palabra fiel, es eficaz, produce aquello que dice y que promete. Y este domingo es para darnos cuenta de la importancia de esta primera parte de la Eucaristía. La Palabra de Dios nos tiene que acompañar durante nuestra vida, en todo momento, porque en ella podemos encontrar consuelo en algunas ocasiones, estímulo en otras, de tal manera que la Palabra realmente sea luz para nuestros pasos y en nuestro sendero. El tercer domingo del Tiempo Ordinario está dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios. Este domingo, de la Palabra de Dios, se colocará en un momento oportuno de ese periodo del año en el que estamos invitados a fortalecer los lazos con los judíos y a rezar por la unidad de los cristianos. El obispo de Roma invita a vivir este domingo como un día solemne. Será importante que en la celebración eucarística se entronice el texto sagrado, a fin de hacer evidente a la Asamblea el valor normativo que tiene la Palabra de Dios. Es fundamental que no falte ningún esfuerzo para que algunos fieles se preparen con una formación adecuada a ser verdaderos anunciadores de la Palabra. El Papa Francisco afirma que es profundo el vínculo entre la Sagrada Escritura y la fe de los creyentes, porque como dice San Pablo a los romanos, la fe proviene de la escucha y la escucha está centrada en la Palabra de Cristo. El Papa concluye invitando a que el domingo dedicado a la Palabra haga crecer en el pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura.